Integrantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas realizaron un plantón permanente en la Secretaría de Desarrollo Social para exigir la destitución de la directora del INAES, Marce Dalia Ramírez, por no dar cumplimiento a los acuerdos que se obtuvieron con la Secretaría de Gobernación ante la Sede Sol y sólo favorece a quien le conviene, dijo Marta Macedo, Secretaria General de la UNTA. La directora del INAES, Marce Dalia Ramírez, está totalmente negada a atender las demandas de la organización. Solamente quiere atender sus grupos de sus intereses políticos y entonces en todas las delegaciones de Sede Sol la UNTA está haciendo su plantón reclamando que se nos atienda y que si es necesario que renuncien a Arce Dalia porque el gobierno federal tiene actitud de negociación pero es ella la que está entorpeciendo todos los trabajos de este año. Se trata de 44 proyectos productivos que la UNTA presentó ante el INAES para beneficiar a más de 200 mujeres de 15 municipios del estado por un monto de 13 millones de pesos. Sin embargo, dijo que por la decisión de Narce Dalia no se revisaron los proyectos y la mayoría se quedaron sin el apoyo. Son para proyectos productivos, tenemos para producción de ornamentales, para producción de borregos, para producción de cerdos, de invernaderos, de flores y tenemos también para, son varias actividades productivas del medio rural. ¿Para cuántas personas es? Las solicitudes están afectando a más de 200 compañeros que no han sido atendidos en su derecho por lo menos de ser evaluados correctamente sus solicitudes. ¿De qué comunidades son? Estamos de 15 municipios, es Aguayacocotla, Chicontepec, Tantoyuca, tenemos compañeros de Tuzpan, tenemos compañeros de Tierra Blanca, de Tlacolulan, de Coatepec, de Ishuacán de los Reyes, de Huatuzco, son más de 15 municipios. En ese sentido, dijo que no se retirarán de la sede Sol hasta que tengan una respuesta y sea destituida del cargo la directora del INAES, pues dijo que no puede ser que actúe por encima de las autoridades federales y solo se beneficie ella misma. Entonces nosotros ahorita le exigimos al gobierno federal que corran a Narsedalia, que se nos atiendan nuestras solicitudes y que abran con transparencia opciones productivas. Informó para Oye TV, Telmitzel Miranda.